Oferta de casa en venta de dos plantas sobre 380 metros cuadrados de superficie con tres departamentos independientes, uno por nivel, frente al parque universitario a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, en muy buena ubicación. Dos departamentos cuentan con tres dormitorios con dependencias completas y el tercer departamento con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, patio trasero, jardín, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 360 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.